La eurodiputada Soraya Rodríguez realizó un foro denominado Mujeres al Frente de la Resistencia en Nicaragua, donde participaron varias figuras de la lucha, entre ellas la doctora Vilma Núñez, quien evaluó la participación de las féminas durante estos tres años. Cuando hablamos de una situación tan difícil, de una lucha de derechos humanos y de una situación tan difícil, yo no quisiera que se tenga a la mujer nicaragüense solamente como víctima. Como víctima de esa gran represión y que solo contemos las tragedias, los golpes, las pérdidas de hijos, las pérdidas de familiares, todas las privaciones y las barbaridades que somos capaces de cometer. Yo quiero que veamos la otra cara de la moneda de las mujeres, su espíritu de lucha, su decisión permanente de defender prácticamente su derecho a la vida, sus derechos humanos en general. Entonces yo veo en la mujer nicaragüense no solamente a una víctima, sino que también a una luchadora permanente. Núñez destacó que quienes están al frente de las organizaciones de lucha son mujeres y que pese a que solo cuatro están detenidas ilegalmente, sufren igual o peor condiciones que los hombres en los sistemas carcelarios. Están prácticamente dando la batalla al frente de las organizaciones pro libertad de los presos políticos. Es verdaderamente encomiable. Yo no quiero hablar de la lucha por la vigencia de los derechos humanos de lo que como organización hacemos. Ahora con muchas limitaciones porque fuimos destruidos, robados, saqueados, ya todo ese cuento ya se sabe. Lo que no han podido destruir es nuestro espíritu de lucha y nuestra decisión de luchar hasta el final. Yo no puedo olvidar jamás el ejemplo vivo, el ejemplo de interés, de coraje, de fortaleza que nos dieron las muchachas que estuvieron presas, que fueron las que recibieron a la delegación del Parlamento Europeo que llegó a visitarla. Esa valentía, eso de no doblegarse, ese mensaje de firmeza que lanzaban al mundo en la forma como podían, servía de estímulo para que la lucha se mantuviera viva, viva en las calles. Para eso dio nuestro reconocimiento imperecedero. Y esto lo han tenido que pagar con creces, porque además no solo fueron reprimidas dentro de los cárceles, muchas y muchas más fueron también reprimidas en todos lados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.